Radio 1000 informando Saludos, que tal mi gente, vengan en tu canal, suscríbete, dale like Dos hermanos, apodados los mellizos de los guandules y buscados por ser los presuntos autores del homicidio del adolescente Carla Maribel Han sido abatidos en un enfrentamiento a tiros con una patrulla policial en la comunidad El Valiente de Boca Chica Así que a los mellos le salió el comandante de intercambio y se lo lambió Los fallecidos son Juan Carlos Prado y Carlos Juan Prado, ambos de 19 años Y con múltiples órdenes de arresto en su contra Por la muerte de un hombre y heridas de bala a un menor de 13 años y a otro adulto Además, se le incautó armas de fuego ilegales durante el enfrentamiento El operativo fue llevado a cabo por agentes de la Dirección Central De Investigación, de CRIM En un solar balde donde se escondían Como dos ratones, los mellizos al llegar fueron atacados a tiros Lo que les obligó a responder al fuego En el incidente resultó herido Omar Solís El presunto dueño de la vivienda donde se encontraban los hermanos Los hermanos Prado recibieron atención médica en el hospital traumatológico Dr. Darío Contreras Pero finalmente fallecieron debido a las heridas sufridas Y vean aquí la niña que mataron Lo pendejito esto Los mellizos eran buscados por la policía a través de varias órdenes de arrestos Por diversos delitos violentos La operación que resultó en su muerte Fue llevada a cabo para hacer cumplir la ley Y garantizar la seguridad de la comunidad Y ahí está El que ahí es Romata Ahí es Rosalolam de ya para acá Y si vino el comandante de intercambio Se jodieron Ese nos relaja El comandante de intercambio Dispara primero Y hace preguntas después ¿Cuántas veces tengo que repetirlo, coñazo? Hasta la próxima Tiro, 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 tiro y mucho tiro Tiro por aquí, pa, pa, tiro por allá Se oye o lavo de un guardia en el medio el tiroteo Bailamos por pendejos ¡Gracias!